Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a jugar una partida. Hace mucho frío, así que nada, en un rato ya me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar muy temprano. Así que nada, eso. Vamos a ver si puedo ganar esta partida. Porque últimamente se me pone muy difícil ganar, no sé por qué, pero bueno. Bueno, supongo porque estoy más alto en el nivel o algo, así que no sé. Voy a poner eso ahí. Bueno. Malísimo, pensé que iba a hacer un poco de daño a la torre, pero no. Voy a poner esto. Y voy a esperar a ver qué onda. Voy a esperar a que cargue más. Voy a probar este a ver qué onda. Voy a dejar que se encargue la torre. Y voy a poner esto. Y voy a poner esto. A ver si puedo hacer un poco de daño a la torre. Bueno, sí. Ya sé que tienen cerditos, así que me tengo que cuidar de eso. Porque son resistentes y hacen mucho daño. Así que voy a esperar. Voy a probar P.K.A. a ver qué onda. Voy a probar este. Voy a poner esto. 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 Y voy a poner esto. Voy a poner... Voy a poner... Voy a esperar. Voy a poner este. Ya perdí. Ya perdí. Ya perdí, ya perdí. Bueno. No sé si tengo esos cerditos. Así que voy a probar si lo tengo o no. Y bueno. Esta vez perdí. Así que nada. Chicos. Chicos. Chicos.